Ya mismo se la devuelvo. De una. Ya tranquilo, tranquilo. Allá no. Allá no vienen a robar allá en Bazar. Bueno, por eso, pero no llame la policía. Allá le devuelvo la... Nosotros trabajamos, es una rata y eso no me gusta. Por eso ya le devuelvo la bicicleta. Agárrela, agárrela, agárrela. Se robó una bicicleta de acá. La bicicleta es de casi dos millones. Una bicicleta de dos millones, la tiene con el que andaba. Están grabados en el video. Llame al maní, dale que la deje. Ya ahí en la esa. O la embalamos. No, ya, ya, ya. Yo tengo video. No, ya se le entrega su bicicleta, tranquilo. Yo sí se me hizo raro cuando el mani agarro con mi bicicleta. Ya, ya, espera, espera. Que me la deje ahí, que ya pase. Bueno, sí. Que te devuelva la pierda. Entonces si la devuelve, no me pone, no me llame a la policía. No, pero devuélvala. Bueno, ya. Rápido. Ya, ya, ya. Rápido. Pero entonces no llame a la policía porque la está llamando. El denuncio no se le expone. Devuélvala, devuelva la bicicleta y nadie se la va a llevar. Listo, listo, listo. Devuélvala. Ya la voy a devolver. Ya la hermano. Ya, ya, ya. Ya, pero no llame a la policía que yo ya se la devuelvo. Yo ya se la devuelvo. Rápido. Pero dígale que nos llame la policía. Camine, vamos aquí. No, no, no. ¿Pero para dónde? Bueno, aquí en la esquina para ver el man que...